Entonces llego y veo a todos ahí, entrenando y jugando, y yo, ah, está bien chido, y dije, oye, es como los carritos chocones, pero con un balón, qué emoción, y luego, ah, me dice el precio y Alberto, me dice, oye, pues súbete a una silla, o sea, ya no estás perdiendo el tiempo, ya viste mucho a los jugadores, y me sube, me dice, bueno, pues te vamos a enfadar, porque estas sillas no son como las normales, estas sillas tienen mucho más velocidad, aquí le mueves, y aquí le paras, y aquí le subes la velocidad, y aquí se la baja, son 25 velocidades, pues está canijo de que primero empiezas con la más baja, y luego, nada más le das para adelante y para atrás, y si sientes que se te mueve mucho la silla, pues le das un poco más despacito, y ahí nos empiezan a decir que hagamos zigzag sin balón, no, pues haces un zigzag para checar el control, y luego, no, pues que ahora te vamos a aventar un balón, ni la vas a pegar con la de frente, no, no, pues que ahora de lado, y así, entonces ya uno se va soltando, y, pero se siente padrísimo jugar fútbol, porque, como les comentaba en una, en una ocasión a unos alumnos de la escuela, porque me invitaron a dar una plática, y les digo, pues que está bien padre, porque uno siempre, uno siempre de niño, quiso jugar fútbol, entonces, pues no importó cuántos años pasaran, y ahorita yo ya tengo la oportunidad de, de pegarle un balón, digo, no es con los pies, pero hay una manera, entonces, está bien divertido, y lo más, lo más chido de todo, pues es que Tigres está detrás de, del equipo, entonces, es así como, ah, no manches, o sea, en, en teoría, si, si soy titular, voy a jugar para Tigres, entonces, todo ahí está, está englobado, es una oportunidad de, primero, de practicar el deporte, y después de conocer a, a mucha gente que tiene, que tiene el interés y la, y la vocación de que todos logremos ese, ese objetivo de, de jugar, entonces, está, está bien chido.